Estoy mal. No, en realidad no soy el malo. Algunas personas me retratan como un tipo malo. Pero no soy una mala persona. Estas palabras pertenecen al mundialmente famoso actor turco Kandiyaman. Kandiyaman, que empezó a vivir en Italia para las producciones en las que participaba, explicó su comportamiento que últimamente ha despertado reacciones de sus fans. Kandiyaman, quien apareció frente a la cámara de la serie llamada Viola, que se transmitirá en una plataforma digital en Italia, publicó el tráiler de la serie en su cuenta de Instagram. Kandiyaman hizo una declaración debajo del vídeo promocional sobre cómo un fan arrojó su teléfono mientras intentaba filmarlo recientemente. Al afirmar que está trabajando duro para la serie que protagoniza, el famoso actor dijo, trabajamos todos los días para dar lo mejor de nosotros y por eso a menudo nos estresamos. Lamento no poder dedicar tiempo a mis fans. El set termina en esa 1 de la madrugada, y la gente me espera afuera para tomar fotografías. Estoy cansado y me levanto muy temprano al día siguiente, así que no puedo parar a tomar fotografías y simplemente decir hola. Algunas personas me hacen mirar como el malo. Lo siento mucho, dijo.